Listo! Ya la he comprendido? Acá esta la pared Este es el frente Y acá si esta lleno de agua Tiene una hojita Una hojita de la tierra Para que se vea como corre el agua Que ahí se ve ¿En serio? Claro Eso sacamos antes Esa es pesada Esa es una hoja pesada La lleva para un sifonquisimos Todavía no la llama Todavía no la llama Todavía no la llama Está trayendo la tablita ¿Está a nivel? Tenga la hoja Digamos así La hoja Tenga la nivel Va a ser el agua Ahí va El agua se lleva la hoja para allá ¿Esa es pesada? Ya la ves que ahí se va No se ve que ahí se me ha volvido No se ve que ahí se me ha volvido No se ve que ahí se me ha volvido No se ve que ahí se me ha volvido Gracias.